Hola Erick Vargas Rodríguez, un gusto tenerte aquí. Sabemos que tuviste un largo recorrido en el fútbol, te quedaste por ahí en el limbo cerca de cumplir tu sueño y pues un gusto tenerte aquí. Pues bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. Vamos con la primera pregunta, ¿qué te parece? Perfecto, vamos a darle. ¿A qué edad empezaste en este mundo del fútbol? Empecé a los 6 años cuando pues empecé a tener uso de razón. Me acuerdo que me cambiaron a una primaria en la que iba en la tarde y en los campos, o sea, al lado de la primaria había unos campos donde entrenaba un equipo y pues como iba en la escuela en la tarde me salía una o dos horas antes de la escuela para llegar a entrenar. Tenía 6 años cuando empecé a jugar. ¿Y cómo era el ambiente en el entrenamiento? ¿Tú cómo lo sentías? Pues está chico, ¿no? Yo creo que cuando está chico solamente piensas en divertirte y pues eso era lo que hacía, simplemente me divertía los partidos. Trataba de dar lo mejor y pues era un niño, solamente me divertía. No pensaba más allá de la competición o en qué iba a pasar en el futuro. ¿Lo disfrutabas? Lo disfrutaba mucho. ¿Y desde pequeño tenías en claro que querías ser futbolista? Desde los 12 o 13 años fue cuando empecé a pensar más en grande a futuro, de poder llegar a la selección, a debutar en algún club y pues estuve muy cerca. Así que tus primeros años lo tomabas como diversión, como algo bonito. Y prácticamente los primeros 6 años. Sí, te digo, era un niño y solamente pues quería patear la pelota, marcar gol y pues dejarlo con mi papá en la banda, ¿no? Porque desde chico, digo, en ese primer equipo en el que estuve, los papás de los otros compañeros le decían a mi papá, a mi familia, que pues que yo había nacido para jugar futbol. Entonces como que se me quedó mucho en la cabeza y empezó como el espíritu competitivo para querer llegar a algo más. ¿Y en algún momento llegaste a presentar problemas con algún entrenador o compañero del equipo? Regresé de Guadalajara, me fui a aprobar a una tercera división y voté la tercera división que traía entre manos el técnico, el director de la escuela en la que yo estaba, en la filial. Entonces me votaron de esa tercera división y regresé a entrenar como si nada. Entonces ya tenía su tercera división, este otro señor del equipo. Y pues en los entrenamientos era como de, no, pues los de cuarta contra los de tercera. Y si era muy mamón conmigo, pero de todos modos le ponía una repasada a su defensa. Esa es la actitud con todo, con toda la energía, no llegabas. Y supongo que con algún compañero, este, pues lo normal, ¿no? Un choque, una ligera discusión, supongo que todo deportivo, ¿no? Pues no, o sea, sí, claro, todo deportivo. O sea, de que a lo mejor no pasaban el balón o cualquier cosilla, pero pues se quedaba en la cancha. Todo en la cancha. ¿Y viajabas bastante gracias al fútbol? Eh, pues sí, sí, un poco. Iba a Hidalgo, Cuernavaca, Acapulco. Pues sí, varios lugares. Conocí muchos estadios aquí en Ciudad de México, en el estado y pues fueras también. Siendo sincero, ¿se necesita dinero para llegar a ser futbolista? La verdad, sí. Se necesita, aparte de dinero, necesitas contactos. Contactos. Tener una, no sé, un padrino, una palanca ahí. Sí, se necesita dinero. Aquí hay una gran duda que creo que muchos seguidores del fútbol tienen. ¿Por qué México no progresa en el fútbol de manera internacional? Por lo mismo, por lo mismo de que, pues en México la corrupción está pésima. Prácticamente la respuesta anterior le dice todo, ¿no? Necesitas dinero y contactos para llegar a debutar o de plano ser un crack. Pero en México buscan el dinero en vez del talento. Conozco chavos que juegan en las canchas de aquí de donde vivo, que juegan más que güeyes que juegan y ya jugaron un mundial. Entonces, pues simplemente es por eso, por intereses económicos. Por eso no progresa el fútbol a nivel mundial. ¿Crees que la disciplina entra en esta parte? La disciplina del jugador mexicano. Sí, claro que sí. Bueno, ahí te voy a contar un poco de algo que me contaba mi papá. Él también entrenó fútbol mucho tiempo para el Cruz Azul y llegó a entrenar con Valencia. Y mi papá comenta que Valencia, la verdad es que no traía más que los demás jugadores. Pero era muy disciplinado. Entonces, por eso llegó a donde llegó. Sí, tiene una gran mentalidad y una buena disciplina. Estando en México, teniendo en cuenta que no es de las mejores ligas del mundo, obviamente, ¿se gana bien? Sí, claro que sí. Ganan una millonada para lo que hacen. Hay, como te comento, hay futbolistas que no juegan ni a las canicas y están en un equipo profesional ganando muchísimo dinero mensual. Traen el carro que quieren, viven en la casa que quieren, se dan los ojos que quieren. Y la verdad es que no desquitan su sueldo, por así decirlo. ¿Y crees que por esa misma razón no se atreven a salir de su zona de confort y buscar algo en Europa? Sí, sí, sí. Y también porque el nivel aquí en Centroamérica es malo. ¿Norte y Centroamérica? En Norteamérica, ¿qué crees que poco a poco le están metiendo muy buen nivel y están trabajando muy bien los equipos? A pesar de ser una liga muy joven, pues ya le están sacando un poquito de nivel. En la liga de Estados Unidos, ¿no? Sí, la liga de Estados Unidos le está sacando un poquito más de nivel al resto de América. Porque bueno, México también pertenece a Norteamérica y vi un proyecto por ahí que decía que querían fusionar la liga mexicana con la liga estadounidense. ¿Tú consideras que sería una buena idea? Sería una buena idea para proyectar futbolistas mexicanos al resto del mundo. Creo que sí, sería una buena idea. El problema serían los aficionados y pues por los traslados y ese tipo de cosas. Pero sí, suena bien. Es una idea excelente diría yo realmente. Pero pues depende las decisiones de la gente de corbata, ¿no? De ahí arriba, de la parte de arriba. Y bueno, esta pregunta creo que ya me la habías dicho anteriormente. Pero bueno, ¿viviste corrupción en este deporte? Personalmente, ¿tú, tú, tú viviste corrupción? Sí. Sí, sí, sí. En un par de ocasiones me pidieron dinero para debutarme. Incluso ni siquiera para debutarme. Solamente para entrar a casa club a jugar con fuerzas básicas que ni siquiera aseguraba un debut profesional. ¿Y tú sentías exclusión por esa misma razón del dinero? ¿Sentías que te excluían, que te hacían a un lado? No tanto porque a final de cuentas siempre traje buen nivel de juego. Entonces me daban como que un poquito más de preferencia. Pero a final de cuentas llega un apadrinado o alguien con el dinero en la mano que puede no traer ni siquiera la mitad del nivel que yo traía. Y pues tenía las puertas más que abiertas. Así que sinceramente tú dirías que sí tenías el nivel para alcanzar algo importante. Sí, sin duda. ¿Sí tienes esa disciplina, esa mentalidad enfocada? Sí, la verdad es que sí. Bueno, me iba, me paraba temprano e incluso hacía dobles sesiones en los entrenamientos. Iba a entrenar en la mañana, iba a entrenar en la tarde y en las dos sesiones me quedaba una hora más a pegarle al balón para seguir mejorando. Creo que eso habla mucho de un futbolista que se enfoca en lo que quiere y que está constante, constante, constante. ¿Cómo consideras que es la mentalidad del futbolista mexicano? Es muy conformista. Le dan todo por nada. O sea, si a lo mejor los sueldos no fueran multimillonarios, buscarían mejorar su nivel para irse a las ligas fuertes, ¿no? Donde podrían ganar mejor dinero, pero pues con base a sus habilidades. ¿Le echarías la culpa a las marcas por esto mismo? Sí, porque todo es marketing. Mira, yo no quería mencionar a ningún futbolista. O sea, no quería dar ningún nombre, ¿no? Pero el chicharito la verdad es que yo desde Ibe tenía yo 12 o 13 años cuando él empezó en Chivas. Y yo nunca le vi algo extraordinario. Pero Bimbo, sí. Entonces eso. Bimbo estaba detrás de esto, ¿no? Y también más que nada Jorge Vergara, ¿no? Sí. Ya que Jorge Vergara fue quien lo impulsó al Manchester. Hay más oportunidades incluso en Estados Unidos ahorita, que está creciendo la liga. Ven a los chavos jugar en las canchas de su localidad y los jalan porque traen talento. Pero hay algo peculiar en Javier Hernández. En el chicharito hay algo peculiar. O sea, no era un futbolista muy técnico, pero sin embargo, o sea, yo sentía que hacía su mayor esfuerzo. Sinceramente, no tenía el nivel, siendo sinceros. Sí, siempre se le dieron las ganas de mejorar, pero, o sea. Por cuestión de nacimiento no lo traía. No, o sea, cuando no lo traes, no lo traes, ¿no? Sí. Sí, a veces cuando, por más que te esfuerzas y simplemente si no es lo tuyo, pues no se te da, ¿no? Pero. Sí, si no es lo tuyo. Pero ahí está, siguió peleando y pues se le cruzaron algunas que otras marcas por ahí, algún contacto y amón. Pero igual por lo mismo, ¿no? Porque vendía. Sí, bastante, diría yo. Es que era joven y metía muchos goles en la liga mexicana. O sea, y es raro ver a un mexicano destacar en su propia liga. Sí, sí, es raro. Es raro ver a un mexicano. Y creo que eso fue lo que... No, aquí porque igual la permisión de los extranjeros en México es... O sea, si me preguntas, a mí es una burla para todos los mexicanos. Porque es de los tres países más futboleros del mundo. Sí, sí. Con más habitantes y que les des permiso a los equipos de jugar con ocho extranjeros. ¿Cuáles fueron los obstáculos, pues, por así decirlo, lo más difíciles que se te presentaron en el fútbol? Principal, principal, el dinero y no tener un contacto directo en algún club. Principalmente eso. Y de los tobillos sufrí mucho, muchas lesiones. Tuve muchos esguinces y, pues, sí, lesiones que me sacaron dos, tres meses del... Bueno, uno o dos meses del... De las canchas. ¿Y por qué crees que te lesionabas tan seguido? ¿Sería una cuestión de alimentación, de entrenamiento, de algún preparador físico? Mi idea. Siempre jugué, como te digo, desde chico. Y, pues, no sé. No creo que haya sido falta de entrenamiento porque yo que entrenaba incluso dobles sesiones cuando eran vacaciones. Y, no sé, a lo mejor genética o no sé. ¿La alimentación la seguías bien? Pues, sí, comía mucho. Recuerdo que llegaba a los entrenamientos y fue en verdad... Lo adecuado, ¿no? Pues, comía de más, creo. Siempre tenía mucha hambre. Porque, incluso, hubo un tiempo cuando tenía 14 años, entrenaba de lunes a viernes, tres horas de natación porque estaba en el equipo de natación de aquí del municipio. Y saliendo de esas tres horas de natación, me aventaba dos horas de fútbol también. Así que entrenamiento a full, ¿no? Todo, todo bien. Estaba muy... Que es obra del destino, entonces, ¿no? Sí, pienso que por algo no se dio, ¿no? Igual, pues, ya más adelante tuve igual otras lesiones que, pues, ya me impidieron volver a jugar. ¿En qué punto llegaste a la decisión de, sabes qué, voy a dejar el fútbol, hasta aquí llegué y aquí la dejamos? Y ahí nos vemos. Eh, retomando la respuesta anterior, las lesiones. Tuve una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha hace dos años. No tanto la edad porque, bueno, hay futbolistas que han debutado muy grandes y en México la edad media para debutar, bueno, anteriormente la edad media para debutar era como 21, 22 años. Sí. Yo tenía 19 cuando me rompí los ligamentos. ¿Aún tenías oportunidad? Todavía podía hacer algo. Todavía podía hacer algo más. Sí, porque veo que jugadores profesionales se lesionan y son circunstancias graves. Van al hospital y cirugías carísimas, ¿eh? Y tienes razón. Si el club no pagara esas lesiones, hablaríamos de otro tema. Yo, incluso, pues, Ronaldo, ¿no? Yo sigo con la esperanza de volver a jugar. A lo mejor no profesional, amateur y todo, pero volver a jugar porque, pues, es lo que amo. Y lo que siempre me ha gustado desde chico. Pero, pues, después de la cirugía, de la recuperación y todo. Porque veamos el tema de Ronaldo, ¿no? Con todo el apoyo y que, aparte, era un fenómeno. Tuvo sus cirugías de las dos rodillas. Por lo mismo, ruptura ligamentos cruzados, cirugías, jugó mundial, lo ganó y fue campeón de goleo. Entonces, todavía se puede. Y, sobre todo, este, tú tienes un problema en la rodilla, ¿no? De hecho, ahorita, en este momento, creo que traes un, este, no sé cómo se llame tu, desconozco el nombre, una rodillera. Curiosamente, luego, tú me has platicado de que estás, no sé, desayunando en tu cuarto y, de repente, se zafa hacia un lado la rodilla, ¿no? Y, como que se luxa, los ligamentos se quedan atrapados en la rótula. No sé si por ahí me puedas mandar, no sé si tengas alguna foto, así que luego me mandes para que nos crean aquí. Sí, 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 los voy a buscar. De hecho, ahorita ando malo de eso. Pero, como estoy trabajando, pues, no me puedo dar el lujo de quedarme acostado todo el día. Llevo ya como tres semanas con molestias en la rodilla. Y, este, pues, bueno, la rodillera me ayuda un poco. Y, pues, de aquí a operarme. Espero operarme pronto para poder, pues, recuperarme igual pronto y volver a... Sí, ojalá, este, en algún momento de tu vida puedas solventar la operación y vámonos otra vez al 100. Sí, pues, a lo mejor no al 100, pero... Al 80. Sea en las canchas. Al 80. Pues, tú me llegaste a ver jugar en la escuela. Sí. Compartimos... Compartimos vestidor. Compartimos vestidor en los recesos. Sí, sí, sí. Y ya para... Pues, para terminar... Bueno, ya para terminar... ¿Celebridades que hayas visto por ahí en el ámbito del fútbol? ¿A quiénes te encontraste? ¿A quiénes pudiste ver? A toda la plantilla del Chivas del 2017. ¿Del primer equipo? Del primer equipo. Sí, al Ramoncito Morales que también, bueno, desde chico siempre me ha gustado cómo le pegaba a la pelota, ¿no? Donde le pegara de tiro libre la ponía en el ángulo. Y bonitos goles de Ramon Morales. También lo conocí en Guadalajara. Alan Pulido. Conejito Brizuela. No, pues sí, este... Fue algo muy padre, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste la plantilla? Pues, en ese momento, o sea, yo nunca he sido de mostrar como mucha emoción al ver a algún famoso... Ya sea un cantante, ya sea un futbolista, ya sea lo que sea. Sí. Nunca he sentido así como mucha emoción porque son personas igual que nosotros, ¿no? Y aparte de estar en el mismo medio... Te acostumbras, ¿no? Sí, era como un poquito normal. Sí, decías, ahí voy a estar yo, ni me emociona. Sí, 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 era literal... Lo voy a ver en el vestidor en un año. Bueno, pues, en verdad muchas gracias por la entrevista, por compartirnos este momento, este espacio. Pero pues un gusto, la verdad. Y pues te deseo lo mejor. Y muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima, amigo.